¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Oficialmente, Culpa Mía ya ha sido estrenada, por lo que Nicole Wallace y Gabriel Guevara ya han podido revelar uno que otro detalle sobre la película. De hecho, fue la española quien reconoció lo nerviosa que estaba al tener que filmar sus escenas subidas de tono junto al actor. Por eso hoy te presentamos Nicole Wallace confiesa lo nerviosa que se sentía al filmar sus escenas subidas de tono en Culpa Mía. Un nuevo romance adolescente está llegando a nuestras pantallas y es Culpa Mía, en donde Nicole Wallace y Gabriel Guevara interpretan un intenso pero prohibido amor. Sin embargo, en una entrevista con Javi Ponzo, la española confesó que a pesar de que la química que ambos poseen frente y fuera de pantalla necesitaban ayuda para cada una de sus escenas subidas de tono. Teníamos un coach de intimidad, que obviamente nosotros tenemos mucha química como personas, así como amigos y como todo, pero a nivel de cosas y de cámara es muy complicado, dijo entre risas Nicole. Pues teníamos un coach de intimidad, que obviamente nosotros tenemos mucha química como persona. Aunque fue Gabriel quien destacó que en lo personal no se ponía nervioso cuando llegaba el día de filmar junto a Nicole escenas subidas de tono. Sí que es cierto que cuando confías en la otra persona vas más tranquilo, pero ya de por sí, si nosotros, al menos yo, voy bastante tranquilo al rodaje con todo ya preparado y más que ensayado. Sí que es cierto que cuando confías en la otra persona pues vas más tranquilo aún, pero ya de por sí nosotros, al menos yo, por ejemplo, yo voy bastante tranquilo. Destacó Guevara, mientras que Nicole siempre sentía nervios ante la llegada del día, aunque la convivencia previa a las escenas hacía que perdiera los nervios. Al final es una coreografía ensayada. Es verdad que yo sí, tienes ese de, ay, sé que es este día, quedan tres días, toca hoy, bueno, tal, no sé qué, pero se rompe el hielo tan rápido. Ya en el momento de tener que vestirnos y ponernos las cosas que nos tapan y ayudarnos el uno al otro, es como todo tan poco hot y tan poco glamoroso, comentó Nicole. Al final es una coreografía ensayada, si tienes ese de, ay, sé que es este día, quedan tres días, bueno, toca hoy, bueno. Recordando una anécdota dentro del set, estás ahí en la playa a las tres de la mañana muriéndote de frío, te arropan con un colchón cada vez que dicen corte. Estás ahí en la playa a las tres de la mañana muriéndote de frío, te arropan con un colchón cada vez que dicen corte. Expresa la española a lo que Gabriel agrega entre risas y luego el director quiere que te mojes los pies en el agua fría. Y luego el director quiere que mojes los pies en el agua. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.